Buenos días, estamos acá en Radio Fama como siempre, como siempre decimos, la radio que siempre nos acompaña porque de toda persona nace una estrella. Estamos acá junto a nuestras locutoras Sabrina Argetino, Camila Brissigeli, Stephanie Schwartz y Julieta Molina. ¿Cómo están chicas? Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, empezamos aquí bien tempranito. Y estamos con un invitado especial que luego les vamos a presentar. Ahora los dejamos con el boletín informativo. Son las 9 y 43 de la mañana, 17 grados, 52% humedad. Policial, se hizo justicia en el caso de los Tafner. A dos años de la muerte de Melissa Tafner se encontró el culpable del crimen quien recibió la condena de 24 años de prisión. La fiscalía llevó a ese veredicto gracias a un video captado por la Cámara de Seguridad de una peluquería de Greu. Donde se veía a Sosa, quien era cliente de la almacén de las padres de Melissa, acurando el paso para encantarla. Melissa murió a los dos días de muerte cerebral por el día que le produjeron las dos puñaladas de su cabeza. Su familia donó sus órganos. Dijeron entre sollozos los padres de Melissa que nada le devolverá a su hija, pero por lo menos condenaron al culpable. Internacional, próximas elecciones en Chile. Comienza en Chile la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de este domingo. Con 8 candidatos en carrera, lo más probable es que el nombre del próximo candidato se reconozca recién el 17 de noviembre. Ya que ninguno parece llegar al 50% necesario para ganar en primera vuelta y habrá que ir a un balotaje. El expresidente, Piñeira, de derecha, tiene un 44,4% de intención de voto y le sigue a Alejandro Guillier de la centro izquierda con un 19,7% y luego Beatriz Sánchez con un 8,5%. En este último momento de la campaña, la mayoría de los candidatos se han esforzado en pedir a los ciudadanos que vayan a votar, ya que en Chile el voto no es obligatorio y según los fondeos, en medio de un clima de apatía generalizada se previene una alta abstención. Deportes, el FIFA Gate, las coimas encubiertas por Julio Grondona. El ex CEO de torneos y competencias involucró a Julio Grondona diciendo que él tenía la última palabra en autorizar cada uno de los pagos por sobornos y también dijo que Grondona sabía todo sobre las coimas. Murasco pasó ayer todo el día en los estados de los testigos. No se guardó nada, contestó todo, nunca perdió la compostura y hasta se permitió un par de momentos distendidos y brindó la descripción más detallada del monumental esquema de coimas que dominó por años el fútbol mundial. Los fiscales federales de Estados Unidos decidieron abrir el juicio como por saco. Una clara muestra del peso que su cooperación ha tenido en la construcción de la megacausa por corrupción. Ayer, tras un día de testimonios, se dejó una larga lista de incriminados entre dirigentes, políticos y empresas. Dijo que las cadenas de televisión Fox Sports de Estados Unidos, Televisa de México, Ogulobo y Traffic de Brasil, Media del Pro de España y Full Play de Argentina participaron en el pago de coimas, del que se desligó al grupo flagrante. Son las 9 y 55 de la mañana, 17 grados, 52% humedad. Buenos días Facu, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estamos muy contentas de que estés acá, la verdad, estamos muy, muy contentas todas. Y nada, queremos saber un poco de tu vida, cómo es tu carrera, cómo son tus días cotidianos. Vamos a hablar, vamos a hablar de todo, lo que quieran. Me han recibido acá muy bien, les digo, con unas mediocidas increíbles. Y el matecito, bueno, lo estoy tomando solito, me parece. ¿Nadie quién quiere? ¿Alguien me quiere? Bueno, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, con mucho calor, últimas pruebas. Claro, están estudiando ahora todos los finales. Claro, el tercer trimestre, así que estamos a punto. Pero bueno, muy bien. Queremos hacerte algunas preguntas. A ver. Queremos saber si en tu infancia decís algo que tenga que ver con el arte, bailar, cantar, actuar, como te decís a este chico. Sí, a ver, siempre me gustó, eso sin lugar a dudas. En la escuela, por ejemplo, es como medio cliché esto, pero de verdad. Siempre en el colegio yo era uno que estaba metido organizando los actos y todo lo que había que hacer. Todas las intervenciones que había que hacer yo estaba metido. Pero me parece que es porque también como el primer lugar donde uno tiene como contacto también con algo distinto, o de este tipo, por ejemplo. Y a mí me encantaba, era creo que la parte más me gustaba. Y siempre lo quise, nunca tomé clases fuera cuando era muy chico. Arranqué un poquito más de grande. Pero siempre estudié, siempre me estuve preparando, siempre me gustó. Y como que siempre supe que era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, digamos, cuando terminé el colegio. ¿Y el apoyo de tus papás estuvo siempre? No estuvo siempre. No, al principio no. Al principio era medio complicado. Digo, me parece que un padre a veces no se espera, o al menos en Córdoba, por ahí en Buenos Aires, que estás con los medios también un poco más encima, es un poco más común. Pero por ahí, yo soy de Córdoba, de Córdoba capital, y en Córdoba no es tan común estar rodeado de los medios y todo eso, y de querer hacer esto. Entonces, era como difícil. Al principio cuando les dije que quería ser actor fue como, ¿qué? No, la típica, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Buscarte un plan B, estudiar otra cosa. Al principio era difícil. Y yo terminé el secundario y empecé a estudiar. O sea, entré a la universidad a estudiar otra cosa que era comunicación. Comunicación social, justamente. Pero cuando estaba en el medio dije, no, esto no es lo mío, yo quiero hacer otra cosa. Y empecé a actuar, empecé a estudiar actuación. ¿Y cuando te diste cuenta que te gustaba? Yo me di cuenta de siempre. Yo me di cuenta en la adolescencia, ya me di cuenta que me gustaba. Lo que pasa es que era difícil también como tomar la decisión y darle para adelante con eso. Pero ya, cuando estaba terminando el colegio, ya medio que lo tenía un poco decidido. Pero no sabía cómo arrancar, para dónde ir. Esa era la parte difícil para mí. Pero bueno, hasta que me decidí, empecé a estudiar. Y ya, un día dije, no, bueno, no quiero estudiar más esto. Quiero empezar con la actuación. Y ahí arranqué. Estudié en coro y después me vine para Buenos Aires. Bueno, y cuando llegaste a comunicación social, ¿por qué lo hiciste? ¿Por instrucción tuyo? No, sí. A ver, mis papás sí querían que yo estudiara algo universitario. Quisiera una carrera universitaria. Uno, viste, cuando uno es chico también como que sigue mucho el legado de los padres y de lo que los padres por ahí pretenden un poco. Yo después como que aprendí a escucharme un poco a mí también y decir, bueno, me gusta esto. Y encargo para lo que yo quiero, en realidad. Y nada, lo estudié porque también me llamaba la atención. Era algo que me gustaba, que dije, bueno, más o menos puedo estar como en los medios y que sea algo distinto, digamos. Y bueno, hasta que me di cuenta que no me gustaba. ¿Y tu primer casting? ¿Cómo llegó? Mi primer casting... A ver, yo hice muchos castings. Yo cuando vivía en Córdoba ya venía bastante a los castings para acá. ¿Ustedes conocieron a Floricienta, por ejemplo? Sí, Panal. Bueno, para Floricienta, para Patito Feo yo viajaba desde Córdoba para acá a audicionar para esas cosas. Después no quedaba, que yo creo que no quedaba también por una cuestión de que vivía allá y era imposible. O sea, yo era menor de edad encima en ese momento. ¿Cuándo sé? Lo de Patito, lo de Floricienta, yo tenía 14 años, 15 años más o menos. O sea, me venía desde allá, por ahí a veces era, me tomaba un micro toda la noche, viajaba, llegaba, esa mañana tenía la audición. Por lo general siempre o con mi mamá o con mi papá o con algún tío, alguien que me pudiera acompañar. Porque yo también me agarraba la loca y era como, este pibe ahora se quiere ir hasta allá, bueno. Pero me bancaban en eso un poco, me acompañaban. Y siempre como que quedaba y después yo supongo que no quedaba y nunca lo hacía por una cuestión de que vivía allá. Y después cuando me vine y me decidí, decidí venir a vivirme a Buenos Aires, bueno, audicionaba, 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 hasta que un día llegó la audición de Violeta y quedé para lo de Violeta y ahí arrancó todo. ¿Y tu reacción cuando te llegó el papel? ¿Cómo fue? Y fue felicidad. Fue un casting muy largo igual. Nosotros hicimos como una audición larguísima que duró como 4 o 5 meses más o menos. Fueron como muchas pruebas, hicimos como 3 pruebas, primero de canto y de baile, después de actuación. Después hicimos, en un momento hicimos como un workshop también, que era como un workshop de casting, donde ellos iban viendo a ver para qué personaje estabas destinado, o sea, como cuál era el que ibas a hacer, más o menos te iban probando. Y cuando me dijeron que había quedado, nada, fue una alegría, pero increíble. Al principio igual no sabíamos a dónde nos estábamos metiendo, o sea, no teníamos mucha idea de lo que íbamos a hacer. O sea, después de la manera en que explotó Violeta, a nosotros nos sorprendió también. Sí, no se lo esperaban. No lo esperábamos para nada, para nada, para nada. Pero bueno, salió, salió algo lindo y funcionó y para nosotros, imagínate, creo que casi todos los chicos que formamos parte de Violeta era nuestro primer trabajo y era nuestra primera experiencia también. Y eso para nosotros fue como, me parece mucho más enriquecedor porque para nosotros realmente todo era nuevo. Entonces lo disfrutábamos al 100%. Y estuvo bueno. ¿Te costaba optarte solo a Buenos Aires? Sí, un poco sí. Un poco al principio sí. Yo cuando me vine, si bien tenía amigos acá, estaba solo también en un punto allí. Y es difícil porque yo, por ejemplo, no conocía nada. Me tomaba los colectivos al revés. El subte para mí era nuevo también. O sea, en Córdoba no hay subtes. Entonces era como meterme al subte y moverme al subte era lo más. Pero uno extraña, extraña a los amigos, extraña a la familia. Uno donde, a veces no se da cuenta, pero cuando uno está en su lugar, en su hábitat con sus amigos y todo está muy cómodo. Pero cuando salís de eso, es raro. Yo estaba como dispuesto también a pasar ese proceso. Y yo quise venirme a Buenos Aires, por lo cual yo dije, bueno, son cosas que uno tiene que pasar también para poder lograr lo que uno quiere. El sacrificio creo que te lleva a muchos lugares y a lugares muy lejos. Y bueno, yo acá estoy, mira. ¿Y cómo hiciste para mantenerte en contacto con tus amigos, con tus familias? Y mira, por suerte nosotros vivimos en una época en la que tenemos un contacto mucho más directo a través del celular, a través de FaceTime, de lo que sea. Mira, yo trato de volver siempre a Córdoba y de seguir manteniendo el contacto con mis amigos del colegio, con mis amigos de la vida. Y nada, eso, viste, las relaciones se van trabajando también. Y al tenerlos lejos por ahí es mucho más difícil, pero bueno, son amigos que están para toda la vida y también entienden que uno tiene tiempos distintos, ritmos distintos de vida. Y ya está ahí, se adapta. Esa es una pregunta un poco comprometedora. A ver. ¿En algún momento tuviste algún problema o romance con alguno de tu elenco? No, nunca. Nunca. No, eso, nosotros, mira, nosotros siempre decimos, nosotros éramos como una familia. O sea, realmente, éramos como hermanos entre nosotros, salvo algunos, unos o dos que hayan estado en pareja, que hubo, después el resto éramos siempre, o sea, éramos muy amigos, muy amigos. Y estábamos tanto tiempo juntos también que, en un momento es confuso, porque vos decís, bueno, estás tanto tiempo juntos y decís, bueno, siempre sé que me gusta, pero después decís como no. También es al estar todo el tiempo, realmente es todo el tiempo juntos, porque nosotros grabamos desde las 8 de la mañana, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde, estábamos grabando, por ahí después nos tenemos que ir a un ensayo o a grabar alguna canción del disco, o, viste, o teníamos, cuando estábamos de gira, estábamos con shows y estábamos las 24 horas juntos. Y no se generaba, y no teníamos conflictos para nada, siempre nos llevamos muy bien, y si había alguna diferencia, la sabíamos como respetar, como uno cuando estaba en su capa, uno con sus hermanos, tampoco coinciden todo, pero, qué sé yo, te respetás, lo entendés que es así, y bueno, ese era el trato que nosotros teníamos. Entonces nos llevábamos bien. Eso me parece que también era una de las claves del éxito, que le haya ido bien, digo, cuando uno trabaja en equipo, trabaja bien en equipo, me parece que eso funciona y eso se nota y todo fluye, es mucho más fácil, siempre. ¿Y cuál es la próxima tira a casa a participar? No lo sé todavía, no lo sé todavía. Por ahora, ahora estoy, digamos, como unas vacaciones, si lo podemos decir, mi fin de año, por suerte, está siendo tranquilo. Yo estuve haciendo una obra de teatro hasta hace muy poquito, hasta hace un mes, más o menos, en el Teatro Liceo, y ahora terminamos con eso, se retoma en el verano, de vuelta, en Calle Corrientes, así que, nada, ahora estoy tomándome estos meses de descanso, el año que viene, tengo ganas de hacer algo de televisión, todavía no sé qué, pero bueno, estamos ahí analizando. Cuando lo sepa, se enterarán, así lo pueden contar. ¿Nos podés contar de una anécdota más rara que te tocó ver en tu fila con Violeta? A ver, una anécdota, bueno, hay miles igual, porque nos pasaron un montón de cosas, hemos viajado por todos lados, y me pasó, sí, que por ejemplo, se me metió, capaz que ya la conocen, pero bueno, el público siempre es distinto. Se me metió en el cuarto del hotel, de uno de los hoteles, estábamos creo que en Guatemala nosotros, por hacer show, y yo estaba en la habitación del hotel, estaba con una de las chicas, con Kande Molfese, una de mis mejores amigas, y estábamos charlando y de repente vimos que por la cortina se empiezan a ver unas manos así, yo dije, ah, nos están esperando a robar, y dije, me quiero matar, no puede ser de esta situación, y de repente, como yo me levanto para ver qué pasaba, me meto entre la cortina, y aparece un chico con una guitarra que había pasado toda la seguridad, y se metió por la ventana a la habitación para que le firmáramos la guitarra. Yo casi, nosotros con la gente que estábamos ahí, casi nos morimos, no podíamos creer, era una mezcla de miedo, con risa, con, no sabíamos cómo manejarlo. ¿Por qué se la firmaron? Es que no sabíamos, no, no se la firmamos, porque estábamos como un perote, cerrado, fue como una situación extraña, fue como, ¿qué hago? No sé, ¿con qué te la firmo? Oye, ¿cómo te firmo una guitarra? ¿Una lapicera? No la firmar. Entonces, nada, le digo, bueno, mirá, hagamos una cosa, le digo, andate al lobby, esperanos ahí, y vamos a firmártela. Finalmente, pobre, nunca aparecimos, pero porque los seguridades se enojaron, entonces dijeron, no, no van a ir, no van a ir. Y nada, eso fue raro, pero así nos pasaba de todo. Por ejemplo, nos pasaba también, durante la gira, muchas veces los padres de los chicos alquilaban habitaciones, reservaban habitaciones en los hoteles donde nosotros estábamos. Entonces, claro, bajás a desayunar, por ejemplo, a la mañana, y estabas como la media luna, te iba acá, y todo, ta, 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 y era como, bueno, un segundo, con la lagaña yo tenía que estar en el ojo, entonces era como raro. Pero bueno, han pasado miles. ¿Y eso no te empezó a chocar de que la gente todo el tiempo te quiera parar en la calle? Y al principio un poco sí, al principio, como les decía recién, yo y todos los chicos éramos nuevos en esto, entonces también era nuevo el tema de la exposición y de que te vayan reconociendo. Salir a comer, por ejemplo, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, cuando vas a comer y de repente te piden fotos cuando estás comiendo y es como, eso es un poco extraño. Bueno, al principio me pareció un poco sofocante, pero después como que lo vas entendiendo también un poco. Yo veo una vida muy normal igual, a mí me vas a cruzar por ahí en el chino comprando cosas y, pero porque yo decido vivirlo así también y me gusta vivirlo así. Pero no, ahora ya no, antes sí, antes era un poco raro porque empezás a sentir eso de que no podés hacer ciertas cosas. Pero bueno, uno se va adaptando también y lo va tomando un poco más relajado. Y tu hobby en tu tiempo libre, ¿qué haces? Tipo, en la semana y así. Uy, mirá, bueno, yo escucho mucha música, me gusta escuchar música, me gusta escuchar de todo, de todas maneras, pero por ahí cuando estoy trabajando disfruto mucho del ocio, o sea, del no hacer nada muchas veces. Ahora estoy saliendo mucho a correr, me gusta como salir a hacer un poquito de ejercicio como para meterle un poquito de onda, porque si no yo me quedaría mirando el techo todo el día contento. Pero yo, a mí lo que me pasa es que a mí se me dio vuelta, porque a mí un hobby en algún momento fue hacer teatro, ir a bailar y todo, y después cuando lo empecé a hacer de manera de trabajo, como que lo empecé a cambiar, como que eso ya lo hacía en el trabajo y entonces después en mi casa por ahí no quería hacer nada, no sé yo. Sí, nos tratamos, todos los adolescentes, nos copamos con series de Netflix, empezamos a... Ah, bueno, yo todavía no, ahora arranqué a mirar una serie, Stranger Things. Pero pará, tardé en empezar a verla porque la empecé a ver recién a la primera temporada esta semana, ¿eh? Pero yo no sé si la segunda. ¿Sabés cuándo sale la tercera? ¿Cuándo sale? 2019. Claro, ¿ves? Eso también pasa un poco, uno se va enganchando y después dices, ¿qué hago? Ya está, ya las vi a todos, son ocho capítulos, los terminaste en dos días y qué hacer después. O sea, no sé si empezar todavía no es como... Pero bueno, ese es bueno. Está bueno también me parece aprovechar el verano también y salir a hacer cosas como el aire libre. A mí yo amo, amo el calor, amo el verano y amo estar al sol. ¿A dónde te gusta ir a la playa o...? Me gusta mucho la playa. Y cuando voy a Córdoba también me gusta como hacer escapadas a la montaña. Nosotros en Córdoba tenemos la montaña a media hora y es como un placer también agarrarse el auto, te vas para allá y en media hora estás en un lugar espectacular, en el medio de la nada, tranquilo, relajado. Es lindo. Pero sí, el aire libre me gusta, me gusta mucho. De chico, de hecho, hacíamos con el colegio y eso, hacíamos muchos viajes nosotros en mi escuela y hacíamos muchos campamentos también, por ejemplo. Entonces nos íbamos a la montaña, a las sierras y estábamos en carpa y ese tipo de cosas. Está bueno. ¿Y cómo te ves en 20 años? Uh, espero que joven. Espero que un poco más joven. No sé, mira, yo me imagino, yo soy muy de vivir igual el momento, como que proyecto mucho el futuro pero también trato de disfrutar lo que estoy haciendo hoy porque si yo veo mucha gente a veces que se preocupa tanto por lo que va a venir que no se está ocupando de lo que tiene que hacer ahora. Y yo soy muy partidario de que hay que divertirse con todo lo que uno hace. Digo, esa es mi forma de ver las cosas. Digo, yo si no me divierto, no me gusta, no me gusta hacer nada. Siempre digo que lo que hago, lo hago porque realmente me gusta y me divierte. Trato de no hacer nada por compromiso. Y en 20 años, no sé, me imagino trabajando mucho, ojalá que viajando mucho. Me gustaría como viajar, me gustaría viajar más por mi trabajo. O sea, me gustaría como ir haciendo, no sé, participando en series en distintas partes, qué sé yo, en España, hacer cosas en México, en Colombia, ojalá en algún momento en Estados Unidos me encantaría también, en Italia, no sé, me gustaría viajar mucho por mi trabajo. Así que espero que en 20 años esté viajando en mi avión privado. Y si estuvieras en una relación amorosa, ¿renunciarías al trabajo por la relación? Uh, qué difícil. Se influye mucho en tu vida social, ¿no? Y, mirá, creo que calculo también, digo, depende de la decisión que tenga que tomar. Digo, si vos estás con una pareja y esa pareja es el amor de tu vida, yo creo que también te va a entender y hasta te va a saber acompañar si vos tenés que tomar una decisión difícil y si vos, qué es yo, sacrificás por ahí, tengo que viajar y tengo que separarme unos meses, pero vale la pena porque para mi carrera es importante y, bueno, yo, no es que priorizo mi carrera, sino como que me parece que haría como hablaría con mi pareja y de que me ayudara un poco, digo. ¿Actualmente te encontrás en una relación? No, ahora estoy solo. Ah. Ahora estoy solo, estoy disfrutando mucho mi soltería. Estuve en algún momento con muchos novios, pero todavía no llegó el momento. Es difícil también como adaptarse a alguien. Yo tengo un ritmo de vida, digo, y los actores por lo general llevamos un ritmo de vida muy distinto al resto de las personas y es raro también como adaptarse a eso. Entonces, y hay que saber cómo entrar y salir porque entramos como en un ida y vuelta raro que no cualquiera se adapta. Entonces, también es difícil que alguien entienda eso. Por ejemplo, si haces teatro, yo del teatro voy siempre de noche. Entonces, por ahí si salís con una persona que hace algo más convencional, está todo el día trabajando quizás o estudiando y yo vuelve y yo me estoy yendo a trabajar y vuelvo tarde y como tarde y me levanto más tarde, pero porque tengo que descansar. Entonces, llevo un ritmo de vida distinto. Está nervioso. Exactamente. También uno ve las relaciones entre actores y no están la mayoría del tiempo juntos. Exactamente, también pasa. A veces no sé si está bueno, digo, no sé qué es mejor, si estar con alguien que sea actor también o no, digo, porque por ahí necesitas esa mirada desde el otro lado para que te equilibre un poquito, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, uno también se va adaptando y cuando el amor aparece, chicas, el amor aparece, no hay nombre. Eso es así. Y una pregunta, ¿cómo fue tu relación en Educando a Nina siendo la mano derecha de Diego Ramos? ¿Cómo fue mi relación con Diego? Sí. Muy bueno, fue muy bueno. Yo a Diego, bueno, lo conocía ya desde Violeta, entonces como arrancar a trabajar con él en un lugar distinto fue bueno. A mí, yo a Diego lo quiero mucho y Diego me enseña mucho también en lo que es mi profesión. Yo lo tengo como un ejemplo, como un referente, me parece, es un gran actor y un gran profesional que también trabaja desde hace muchos años y él también, ustedes por ahí no la conocen, no son muy chicos, pero él salió de una serie que se llamaba Montaña Rusa, que fue una serie de éxito como fue Violeta, por ejemplo, en su momento. Entonces, como que él también vivió como una experiencia muy parecida y yo me llevaba muy bien con él, muy bien. Hablábamos mucho, por ahí viajábamos juntos hasta el estudio, entonces como que ahí charlábamos mucho y me enseñaba y nada, es lo mejor. Poder aprender de los grandes es increíble. Claro, y sabemos que acá hay que finalizar el trabaje de Bruno Botonetta. Ajá. Daros un adelanto de tu primer protagónico en la Montaña Grande. Bueno, Bruno Botonetta, exactamente, fue mi primer protagónico, para mí fue en cine, fue para mí una gran experiencia, me encantó hacerlo, hay algo muy gracioso que cuento siempre que cuando me mandan el guión, obviamente mi personaje andaba en moto para todos lados y yo no sabía andar en moto. Entonces, hablo con el productor y con el director y les digo, yo lo quiero hacer, me encanta la historia, pero no sé andar en moto, ¿cómo vamos a solucionar este tema? Y bueno, nada, primer día, escena uno, ¿qué escena tenía Facu? Con la moto, por supuesto, por lo cual me puse 15 minutos antes en una plaza a dar vueltas a aprender. No te da miedo. Al principio un poco sí, hay un par de bloopers donde me estampo con la moto contra la pared o se me iba la moto sola. Pero bueno, Bruno Botonetta es una historia de aventura fantástica, de ciencia ficción donde Bruno, bueno, es un pibe normal que vive con sus tíos y trabaja en el local de sus tíos y tiene que ir, va repartiendo cosas extrañas, cosas desopilantes, qué sé yo. Y en uno de toda esta movida tiene un problema con su tía y él se ve envuelto en tener que solucionarlo, tomar esto por las riendas y solucionarlo. Pero en el medio conoce a una chica que es Kandemolfese, que está también en la película y bueno, tienen ahí como una historieta de amor y van a resolver juntos este problema que tienen. Y es muy divertida, les pasa de todo, van con la moto de un lado al otro, es divertida. También nos tocó trabajar con actores súper grosos, así que nos son felices de la vida. Y bueno, creemos que el año que viene, en febrero, tentativamente se va a estrenar, así que tienen que ir a verla, o a cubrirla por lo menos. Claro, ¿y vos en qué te encadenás más que toque el cine, el teatro, la televisión? Y mira, a mí, yo creo que este año tuve la oportunidad de hacer dos películas. Fue una motoneta e hice Cantantes en Guerra también con José María Aristorti y Peter Alfonso. Y conocí el cine por primera vez y me encantó. Me encantó porque a nivel actoral son distintos códigos también, el teatro, la televisión y el cine. Tenés que actuar de una forma distinta, tenés que tener en cuenta otros factores. Y a mí el cine, me parece que este año como que me gustó, como dije, me gustaría seguir haciendo cine. Pero porque el trabajo también es un lindo trabajo, es un trabajo mucho más dedicado, un poco más, estás más detenido, digamos. Entonces le prestás más atención a un montón de cosas. Por ahí en la televisión tenés que hacer todo un poco más rápido. Tenés un ritmo más rápido porque hay que hacer escenas para cerrar capítulos que tienen que salir al aire. Con el cine vos tenés como un tiempo ya todo muy estipulado, la cantidad de planos que va a haber. De una misma escena haces muchos planos. O sea, la misma escena la hacés quizás en el día más de 20 veces, probablemente, porque se hacen muchos planos. Y quizás haces una escena o dos escenas como mucho por día. En cambio en la tele quizás haces 15 escenas por día. Entonces es distinto, en la tele tenés que estar muy despierto, muy rápido y tenés que ser mucho más efectivo en el momento de actuar. En el cine tenés mucho más tiempo para dedicarle a la escena, para hablarlo con el director, con las cámaras, con el microfonista. Es un trabajo en equipo que se ve en vivo y lo ves ahí y está buenísimo. ¿Y alguna vez te pasó de olvidarte el guión, por ejemplo? Millones de veces. Sí, eso son millones de veces. Pero bueno, uno también va tomando... Cuando uno está como actor, uno está también metido en un personaje. Y el personaje también a veces te va llevando solo y lo vas sabiendo resolver y vas pudiendo hacerlo. Y te olvidás. Y bueno, pero vos siempre me parece que mientras vos sigas con la idea, es algo que tenga que ser algo muy específico que vos tengas que contar. Te equivocás y la vas careteando. Y siempre con el otro actor siempre estás conectado. Por lo cual, si vos te... A veces me ha pasado, tipo, que te quedás así y yo le empezaba a abrir los ojos y digo, me estoy olvidando. Seguí vos, porque no sé qué tengo que hacer. Y bueno, pasa. ¿Te gustó participar de la tira de Por la Marte Así? Sí, bueno, eso me gustó mucho porque fue algo muy distinto para mí. Eso fue... Cuando me lo ofrecieron, dije, uh, me estoy metiendo en un culebrón. Dije, ¿viste? Era como algo... Era todo heavy. A mí, a mi personaje le pasaba de todo. Desde el momento cero hasta el final, mi personaje pasó por un montón de lugares. Yo dije, voy a tener que estar llorando toda la novela. ¿Y cómo voy a hacer? Pero bueno, eso también es lo que tiene la actuación. Te va mostrando lugares a los que uno por ahí creía que no iba a poder llegar o no iba a poder hacer. Y bueno, y también es jugar. Digo, esto también del que hablaba recién de los códigos actorales. Por ejemplo, en una novela al estilo de esto, que era una telenovela melodramática y todo, era como difícil. Pero bueno, uno también se juega con eso y tenés que darle al 100 para adelante para que sea creíble. Porque si no te la crees vos, no te la cree nadie. Claro, tenés que entrar en papel y todo. Exactamente. Y jugar el juego. Digo, si el juego es esto, el melodrama, que todo es fuerte, que eso, juguemos a eso, contemos eso. Y le fue bien. A la gente le gustaba. A Doña Rosa, que estaba en su casa, cuando mate, le gustaba. ¿Y tu personaje favorito cuál fue? ¿El que más te gustó de todos los que hiciste? Uh, bueno, el de Bruno, el de Bruno Motonetta, que todavía ustedes no lo vieron, ese personaje me gustó. No, el de Maxi, para mí, el de Maxi de Violeta, es un personaje que va a quedar también conmigo para siempre. Es un personaje que fue, como el personaje que me mostró lo que va a ser mi vida para siempre. Entonces, eso me encantó. Yo estaba viviendo un sueño realmente cuando estaba haciendo Violeta también. Entonces, lo disfruté mucho, aprendí mucho y nada, fue lindo, tuve compañeros increíbles. Bueno, ahora, muchas gracias por todo lo que nos contaste, la verdad, nos enteramos un montón de cosas y nos fascinó. Ahora nos vamos a dejar con una canción de Cristian Castro, hecha cumbia por Aga Pornis, una banda muy conocida desde 2011, que lo dejamos ahora con Por amarte así, de Aga Pornis. Son las 10 y 16 de la mañana, 17 grados, 52% humedad. Espectáculos. Para atrás. Está bien. Espectáculos. Nueva edición del famoso Festival Internacional de Jazz. Se nos presentan en nueva celebración, jacera, abierta a todos los estilos. Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, en su décima edición, el encuentro se expande y amplía su fuertes de conciertos, entre los que se destacan los músicos de diferentes orígenes y se presentan grandes figuras. Este festival se convertirá en uno de los principales animadores de la vida cultural de nuestra ciudad. Es dirigido por Adrian Lainez, donde se muestra su habitual riqueza estilística y en esta edición amplía su distribución al repartir sus actividades en 18 sedes que alcanzan a distintos barrios de la ciudad. El encargado de la apertura es el artista estadounidense Gary Pia Cockro. Espectáculos. Coldplay volvió a la Argentina. Tres escenarios, tres pantallas y mucho cotillón multicolor enmarcaron el show que la banda británica dio anoche en la capital de Buenos Aires. A eso de las 7.45, con un estadio todavía por llenarse, Oriana Sabatini inauguró el show cantando dos sencillos en inglés. Todo había comenzado pasadas las 9 y media, cuando ante unas 50.000 personas pusieron las pulseras LED y iluminaron el estadio único de rojo. Chris Martin irrumpió en el escenario dando golpes, peretas y mirando el cielo. Viva la vida y Adventure of Lifetime, con globos de colores por el aire, fueron la antesala del homenaje a Cerati y compañía. Además, también el inicio del final de show, que incluyó un recuerdo para los 5 argentinos asesinados en Nueva York. Espectáculos. Se estrena Punisher, un antihéroe de la ira sobrehumana. A partir del viernes se agregará al servicio la sexta ficción basada en personajes de Marvel. El personaje principal, Frank Castle, será interpretado por John Verdenland. La primera temporada cuenta con 12 episodios y será lanzada en Netflix. El protagonista es un hombre lleno de ira y con entrenamiento militar. Tras vengar el asesinato de su esposa y su hija, descubre una conspiración en el inframundo de Nueva York y comienza a luchar contra las injusticias que se cruzan en su camino. A su vez, John nos aclara que nadie posee superpoderes, sino que son todos muy humanos, pero no dice si su personaje es bueno o malo. Los actores afirman que la naturaleza de sus personajes y las relaciones que unen no serán idénticas a las del cómic. Los aliados y enemigos de Panajer se revelarán episodio a episodio a partir de este viernes. Son las 10 y 18 de la mañana, 17 grados, 52% de humedad. Bueno, vamos a hacer un juego que seguramente te va a encantar. Es un juego que consiste en cantar, que es lo que te gusta, por lo que nos estamos esperando. Es así, consiste en que yo voy a empezar cantando una canción y la última letra vamos a arrancar con otra canción. Por ejemplo, yo termino con O, arrancamos con una canción con O. Este es un juego que lo solís jugar muchas veces cuando vas viajando en el auto, ¿no? Y tenés mucho tiempo en route y decís, ¿qué hacemos? Bueno, puede ser, para que sea más fácil, con palabra o con la última letra. Bueno, vamos a ver, ¿qué sale? ¿Alguna quiere arrancar? Yo empiezo. ¿Sigue el que la tiene, digamos? Perfecto. Claro, levantemos la mano y va. Cada una, ¿quién sale? Dale, a ver. Nota, termina en A. ¿En A? Sí. A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, tengo que entrar en la puerta y te mandan flores. En S. A ver, P, a ver, Paco. ¿Qué es ese? A ver, R. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Esa es vieja. Ya no me ven todas las cosas que ayer me podían molestar. R. Con R. U, con R. U, esa está difícil. Rolling in the deep. Y no me la sé, es toda la corda que me la sé. Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo. No, sí, la nena. No, sí. Para, pero, cállate, cállate. Cántala, cállate. Por amarte así, esa es mi castigo. Ahora que tanto amor, ¿acaso está prohibido? Que va aquí en el momento por estar contigo. Por amarte así. Coni, a ver. Son imposibles, no puedo. Ah, mirá, justo, no tenemos dinero. Coni, que nos ayude. Ok, por amarte así, con así. O así. Así será. Se pone cierto. Un gran amor hasta el final. Uy, Dios, claro. Y nadie nunca podrá separar un gran amor. Con R. Ya íbamos con R. Con amor. R. Puede ser otra también con R. Por vos, está hermosa. Maravillosa como esta rosa, como flor hermosa. Ay, yo me condeno. De menos. Es un... Es un... Es el típico juego que cuando lo tenés que hacer no te sale ninguna. Claro, obvio, obvio. A ver. ¿En qué quedó? ¿Terminamos? Otra vez. Me corta, a ver. Me corta. Me corta. Me tiene una fancu. Sí, está fácil. Tengo el cerebro así. Con B corta. Es fácil. Voy buscando una lady. Como tú la quieras así. Quiero que te enamore. Como estoy yo de ti. No, ya. Yo estoy muerto, tío. Yo perdí. Este. S. A ver. Con S. No se me ocurre ninguna. S. Yo tengo un tanto. Esa polla. S. Para. Ah, no se me ocurre ninguna. No, no, no. Bueno, vamos a ir con Bonita. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. No sé, ay, ay, ay. S es media de cancha igual. ¿Por qué es esa? Bueno, es mi época, cabrón. De mi época. Mira, con A. Eh. A ver si pueden. A ver si lo lo forman. A ver qué pasa. A ver qué sientes. Si se animaran. Ok. Con N. Última. Última. A ver. No, si hicimos con N. A ver. Con otra que no hicimos. A ver. A ver. U. Con N. Never say never. Never say never. De never say never. Con E, por favor. Con E que me encanta. A ver si lo sabe. A ver. Con E. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas. Y el que dirán. El amor puede más. Es un temor. Es un temor. Es un temor. Bueno, vamos a ir cerrando este juego. Los vamos a dejar. Pará. Las estafé con el juego. No, no, no. No era lo que esperaba. Yo, son muertos. Vamos a seguir con una canción de J Balvin que suena en todos los boliches de la ciudad. Y es el éxito top 5 del momento. Nos dejamos con Bonita de J Balvin. Bueno, tuvimos un último cambio en la mesa redonda. Y vamos a tratar el tema de a dónde serán los chicos de viaje egresados. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué nos recomendás vos? Bueno, a ustedes les quedan un par de años para ir, ¿verdad? Para hacerlo. Dos años. Bueno. Yo cuando me fui, me fui a Bariloche. Yo elegí Bariloche porque nosotros con mis amigos teníamos... Exacto. En esa época todavía no era tan común irse a otro lado que no fuera Bariloche. Yo creo que yo ahora decidiría irme a otro lado. No sé qué opciones hay, por ejemplo. ¿Por qué hasta Cancún? Bueno, yo me iría a Cancún. De alguna duda. Yo me iría a Cancún. Pero después... A ver, porque el viaje de Bariloche también uno lo puede hacer después en cualquier momento. Está mucho más cerca también. Yo me iría a Cancún, pero porque yo ya hice el de Bariloche. Por ahí el que no hizo el de Bariloche a veces como que crece también con esas ganitas de decir... Bueno, me gustaría ir a Bariloche. Está bueno, te divertís, la pasás bien. Nosotros igual en Córdoba hacemos distinto. Nosotros a Bariloche vamos en verano. Pasamos Año Nuevo, Navidad, festejamos allá. Hacer un poco más de calor. Acá estoy por septiembre o en septiembre. Claro, vas un poco más a la nieve también. Es el tema, por lo menos salís a la noche allá y volvés a congelar. Claro, bueno, nosotros acá... Hace un poco de frío, claro. Hace un poco de frío, pero de todas maneras es como distinto ya el verano. Yo, por ejemplo, me tiré en el Nahuel Guapi. Una tarde volvimos de una excursión y con mis compañeros agarramos. Llegamos al hotel, nos pusimos la malla, el traje de baño. Nos fuimos, estábamos a una cuadra del lago y nos fuimos a un muelle y nos empezamos a tirar. El frío que hacía era increíble. Después, no sé qué piensan ustedes, digo, qué es lo que tienen en cuenta al momento de elegir el lugar, por ejemplo. Pasarla bien, pero vamos a tener que llegar a un punto en total con todo lo del grupo. Hay una mitad, uno quiere Bariloche, otra Porto, nadie quiere Cancún. ¿Nadie quiere? Ah, bueno, yo solo. Yo quiero Cancún también. ¿Sabés qué pasa? Porque Cancún ahora es muy nuevo, muy reciente. Y por ahí dentro de dos años, sí, se pone un poquito más de muda. Pero nosotros tenemos que pagar el año que viene y ya tenemos que ver. Hay que empezar a decidir. Yo quiero Cancún. Para mí Cancún es una buena opción, pero porque son lindas playas y... El tema está en pasarla bien igual, también, ¿o no? Eso, a ver, a mí me pasó el tema reciente. Nosotros queremos ir donde haya mucha joda. Bueno, es que eso en cualquier lado, porque eso lo van a llevar ustedes. A mí me pasó con mi grupo del colegio que estábamos divididos también y hubo como peleas en el medio. Y esa es la parte rara, porque por querer decidir algo para pasarla bien, para festejar que terminás un ciclo, una etapa, porque también no hay que olvidarse de eso, que uno está viajando como para cerrar una etapa. Y la cuestión es eso, es ir a pasarla bien y estar tranquilos. Y uno a veces empieza a pelear, pero bueno, uno puede discutir, pero tiene que saber cómo contar hasta 10. Es respirar un poco y decidir lo mejor para todos. Hay que sacrificar también un poco, porque si no, si nadie cede es como difícil, vamos a tirar todo para un lado y es raro. ¿Nos podés contar un poco vos de lo que fue tu experiencia en Bariloche? Hay cosas que puedo y cosas que no. La esposa de Bariloche, creo. No, bueno, es que pasa eso también, uno va como allá como... Muchas pasadas de copas. Y uno va como predispuesto y dice, oh no, la vamos a romper en Bariloche. Y después cuando uno llega allá se da cuenta que no es tan así. Que uno va como con esa idea, sí, pasa. Por ahí uno tiene como más libertad, porque es un viaje que no haces con tus viejos, que vas solo con tus compañeros. Exactamente. Entonces como que dice, bueno, va a pasar de todo. Después te das cuenta que tenés que levantar temprano una excursión al otro día, por lo cual tenés que tratar de estar lo más presentable posible. Hay muchos que no van. Yo tuve una buena experiencia. Nosotros hicimos lindas excursiones. Al ser de verano por ahí hacemos excursiones distintas a las que hacen ustedes cuando van más en el invierno. O más a la nieve. Nosotros que yo hacemos mucha tirolesa, vamos a los bosques, hacés rafting. A los botes, viste, y vas haciendo por los rápidos, vas bajando en el río. A mí me encantó, para mí fue una experiencia muy linda igual. La disfruté mucho con mis amigos. Aparte, lo que sucede también, que es como muy loco, que la misma gente que vos te cruzas en las boliches o en las fiestas acá, te los cruzas allá. Porque es como, viste, son en la misma camada que van todos en la misma época. Entonces es como un poco todo lo mismo. Conocés gente nueva igual, pero está bueno. Para mí es una experiencia linda para hacer. Por eso es lo que le decían, no hay que pelear. Si nosotros con mis compañeros tuvimos peleas y después es como que te terminás dando cuenta de grande, lo ves un poco más, como de afuera y decís, ¿por qué? ¿para qué? No tenía sentido. No sé cómo viene lo mismo, el lugar, sino la gente. Exactamente, la vas a pasar bien igual. Hay una discusión de dónde ir, pero después ya decís, donde vaya la voy a pasar bien. Es que después una vez que... Exacto, exactamente. Tenés que tener que ver los pros y los contras. Por ahí hay gente que decide también un lugar por una cuestión de plata, porque no llega a pagárselo, o lo que sea, ponele. Y bueno, tenés que tratar de entender, es un equipo. Uno siempre tiene que pensar que todo es un equipo. Es por eso, y el viajar exactamente, lo hace la experiencia de uno y lo que uno vaya a hacer. Y si uno está dispuesto a pasarlo bien, chicas, la van a pasar bien en cualquier lado. En Cancún, en Bariloche, en Brasil. Mucha gente dice que en Bariloche hay joda todo el día y toda la noche, y que en Porto, ponele, es tipo de día un poco, unas fiestas de colores y así, y después a la noche nada. Y bueno, no, pero por ejemplo, en Bariloche, yo me acuerdo, tuve fiestas de día también, y hay lindos paisajes, digo, lo que podés llegar a ser, lo hacés. Entonces, sí tenés mucho boliche, pero porque es mucho la... Uno las tiene... Tenés mucho boliche en Bariloche, que es como que son famosos, y todo el mundo va predispuesto a eso también. Que están buenos, encima son boliches que están buenos, son grandes, uno va paseando, va... Las va conociendo. Hay un boliche, por ejemplo, donde te perdés, que es tú, como un ladrillo. Tengo cinco pisos, ¿verdad? Ajá, sí, uno que es grande, no sé, no me acuerdo los nombres, la verdad. Pero, y te vas perdiendo, entonces está bueno, y son boliches como típicos, y de hace años que están, y está bueno, tenés que pasar la vida, el tema es pasar la vida, sí o sí. ¿Y actualmente tenés tiempos así para poder salir con tus amigos? Sí, sí, me gusta mucho salir a comer, salgo a comer mucho a restaurantes, y ese tipo de cosas. Y salir a bailar. Y salir a bailar también, me gusta mucho, yo escucho, bueno, suelo ir a escuchar muchos DJs, a veces que vienen de afuera, me gusta escucharlos en las fiestas electrónicas, a veces voy a ver bandas, no sé con quién lo hablas, creo que con Cate en un momento, cuando me preguntaba el tema de la música, ¿qué música te gusta para que pase algo? Me decía, y digo, yo escucho como de todo, me gusta escuchar y me gusta como vivir distintas experiencias, entonces voy a ver recitales, salgo a bailar, voy a ver DJs. ¿Y te llegó la información de Lulapalooza? El Lulapalooza fui, fue un par de veces, sí, fue exactamente. El año pasado, el Lulapalooza que fui a ver fue a Eminem, fue el año pasado, ¿no? Sí, sí, fue el año pasado. Bueno, bueno, fui a ver a Eminem. Fue este año lo que había pensado. Bueno, como a principio de año, ahí va, exacto. Que ya parece que fue casi el año pasado. Fue hace tanto. Me gusta, me gusta eso. Ese tipo de festivales, por ejemplo, está buenísimo. Ahora viene Gorilas, por ejemplo, al Festival Hue, que también me gusta. Está bueno, y me parece que está bueno como esa diversidad también musical que encontrás en esos festivales que podés ir viendo un poco de todo y te vas recorriendo. Me gusta, me gusta. Están buenos, hay varios escenarios, elegís lo que querés. Exactamente. ¿Y el año que viene off? Y probablemente, seguramente. Ah, no, vamos a ver, vamos a cruzar. Bueno, van a estar y listo. Y ese año son tres días, a diferente de la anterior. Es largo, ajá, es largo. Y está bueno, está bueno que ese tipo de cosas también vengan acá a la Argentina, que nosotros podamos disfrutar de ese tipo de festivales, donde viene aparte bandas que por ahí no vendrían de otra manera, o no vendrían con un show propio, y vienen con este tour, con este festival, que está bueno también. Está bueno ir a verlo, está bueno. Yo siempre creo que está bueno, siempre incentivo mucho a la gente, y más a la gente joven, a que vaya a ver festivales, que vaya a ver teatro, que vaya a ver arte, o sea, que vean cine, que... Porque está bueno empaparse de eso también, y de tener como un abanico de posibilidades, un estímulo distinto, de aprender de eso también. Más ustedes, por ejemplo, hacen un programa de radio. Está bueno estar interiorizado también con lo que sucede afuera, con las bandas, con la música, con lo que se escucha, con los distintos, porque uno a veces se escucha solamente un tipo de música, porque es lo que todo el tiempo lo tenés vigente, por las salidas o por las fiestas. Y está bueno como abrir también ese abanico y ser un poco más abierto y estar dispuesto a escuchar cualquier cosa y ver cualquier cosa y aprender. Porque no saben el día de mañana si después son productoras o tienen que crear contenido. Y siempre todo esto te sirve como para tomar ideas y está bueno. Estamos muy centrados en esta edad, en una cosa. En el tipo de música. Exacto, y tenemos facilidad también para, o sea, con la globalización, con las redes sociales y con toda la electrónica y con toda la tecnología, el avance de la tecnología, tenemos la posibilidad de poder abarcar un abanico mucho más amplio también. De poder ir de un lugar al otro mucho más rápido, de poder movernos, de poder ver cosas hasta por el mismo celular, ver distintas cosas y está bueno. Bueno, este debate que va a seguir estando siempre, ¿qué elijo o no qué elijo? Bueno, vamos a presentar ahora la última canción que vamos a mostrar en el programa, que es Merre Gusto, hecha en 2016, para todos los adolescentes y también adultos. Y también suenan todos los boliches. Lo dejo con Merre Gusto de Dani Oshan.